Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible Seguir viviendo así, de esta manera Te siento respirar junto a mi cuerpo Y no te puedo amar cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta Pues temo descubrir que te has marchado Prefiero continuar en la penumbra Prefiero imaginar que te has marchado Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Amor, 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 no te detengas No dejes de besarme ni un instante Sin falta de mis brazos un segundo Es un segundo menos para amarte Mi amor, mi amor, mi amor, mi gran locura No puedo más No puedo respirar cuando me besas Y luego si me faltas Y luego si me faltan tus caricias Me ahogo en la penumbra Me ahogo en el dolor y la tristeza Mi gran amor, no puedo más Mi gran amor, no puedo más Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más No puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Arráncame la vida, pero no me dejes más Mi gran amor, no puedo más Amor, amor, mi gran amor, no puedo más Amor, amor, mi gran amor, mi gran amor Gracias.